Unas 25 personas fueron atacadas por un enjambre de abejas la tarde de este jueves hechos ocurridos en una plaza de la colonia Jacarandas en Torreón. Fue en punto de las 6.40 de la tarde que se reportó al sistema telefónico de emergencia 911 que varias personas habían sido atacadas por abejas en una plaza del sector. Esta ubicada entre el Paseo de los Pinavetes y Paseo de los Álamos, por lo que era necesaria la presencia de bomberos y rescatistas. Solamente tres personas fueron llevadas al hospital en estado estable.